Lejos diviso la polvadera, llega a mi ese aroma inolvidable Voy llegando a mi linda frontera, agua prienta te llevo en la sangre La cruz de hierro me ha recibido, dedicada a un gran amigo Porque cayo como los valientes, siento el día vivo y cumplido Tu reconocimiento de eso, aquí hay muchos que son testigos Agua prienta te llevo en la sangre, agua prienta tierra encantadora Tu frontera bonita y dichosa, por ser puerta de entrada sonora Cruzando voy llegando a los rieles, después de pasar el regimiento Mis sentimientos tienes tanto, que por ti mucho lo siento De emoción me da un ataque, pero es la alegría que me gana Primero de andar por el traje, y luego pasar por la aduana Siguiendo el recorrido subiendo, las lomas llego a Cabullona Para disfrutar el domingo, viendo como la vida se asombra Una de lindas mujeres, cualquiera de ellas te atrapa El paraíso de hermosas flores, de mujeres encantadoras Si tu plan es de conquistarla, tienes que llevarla a la plaza Como celoso, sentinela atento, está el dolbe Hidalgo Vigia de una ciudad entera, imponente Cerro Gallardo Conocida desde siempre, por su carrera que retumba La del Saino de Agua Prieta, y el de Moro de Cumpas Sin olvidar el famoso grupo, de la época del rock Por ellos mucha gente supo, que Abzón es puro amor Agua Prieta, frontera bonita, encantadora tu gente chambeadora Donde estés todos te recuerdan, por ser vuelta en la entrada sonora Como olvidar el plan de Agua Prieta, parte de la revolución Y armado en esta frontera, por los hombres valientes sin pena Lo que les platico es cierto, todo esto es cosa verdadera Les dice alguien que vino de afuera Gracias a Agua Prieta, eres mi tierra Nos despedimos desde el corrido Daniel Grejalma y Vicente Estudillo